Señores, Seth Rollins colapsa después de su combate en Monday Night Raw, lo que crea muchas especulaciones de que posiblemente Seth Rollins alegadamente esté leccionado después de su combate que tuvo contra Austin Theory en Monday Night Raw, donde Seth Rollins publica el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Seth Rollins pone el mensaje, redesign, rebuild, reclaim. Este mensaje es de la época de Seth Rollins de 2015. El significado en español es rediseño, reconstruir y reclamar. Yo recuerdo bien esta época de Seth Rollins porque esta época de Seth Rollins me recuerda mucho a un Seth Rollins que estaba lesionado y regresó de una gran lección que tuvo y llegó con el tremendo comeback de esa época. Seth Rollins logró ganar el campeonato WWE Championship, logró ganar el campeonato de Estados Unidos. Y yo me recuerdo que el tipo llegó de esa lección que todo el mundo dijo, wow, este nuevo Seth Rollins vino con una energía, una vibra tremenda. Repito, malas noticias para los fanáticos de Seth Rollins, alegadamente se está diciendo que el tipo tuvo una, colapsó después de su combate en Monday Night Raw y posiblemente tenga una pequeña lección que posiblemente lo deje alegadamente fuera del ring por un tiempo, por un X tiempo. Mientras más detalles salgan de esto, yo voy a traerlo con ustedes. Deja tu like, atira tu campana, noticia en progreso sobre Seth Rollins.